Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es lo nuevo que ha venido a Efi Market de la marca Honeywell. Son termostatos que se pueden programar. Este de aquí es el HR90, es el modelo más básico, tiene una pantalla y unos botones para programar qué temperatura es la que queremos en nuestra casa. El HR91 y el HR92 son los modelos un tanto más avanzados y más nuevos de la marca. En estos podemos programar la calefacción de nuestra casa a través de la tecnología de radiofrecuencia gracias al sistema Evo Home o con Wi-Fi, con la aplicación de Honeywell y manejarlo desde, por ejemplo, nuestro teléfono móvil o la tablet. Esto nos permite tener una zona de nuestra casa organizada según la calefacción que queramos utilizar. La diferencia entre estos dos es que este es un tanto más económico ya que no tiene la pantalla que tiene el HR92.